¡Fallaste! El arma está en mi mano. Lo siento, lo lograré la próxima vez. Casi me alcanzas, ¿no es cierto, chico? ¡Chavo! ¿Qué quieres? Venimos por ti, niña. ¡Ven por la niña! No es a mí a quien debes temer, pequeña, sino al hombre que está a tu lado. No sé quién es, pero sí sé quién no es. ¿Le digo yo o le dices tú? ¡Vení! Él vendrá a buscarme. Ahora vas a ver lo que yo veo. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.